Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Ante el anuncio de que algunos municipios dejarán de expedir licencia de conducir a los padres que adeuden por prestación alimentaria, sus hijos desde la Municipalidad de Encarnación se pronunciaron al respecto. Es una situación que se está presentando, estamos teniendo conocimiento, algunos municipios hacia Asunción, por sobre todo ya están implementando eso, pero hasta hoy día lo que corresponde a la expedición de licencia en la Municipalidad de Encarnación, no estamos exigiendo todavía estas documentaciones, sí, lo demás requisito que nos requiere por sobre todo la Agencia Nacional de Tránsito Vial también, porque es la institución que recepciona todos los pedidos de los ciudadanos contribuyentes de cada municipio, en este caso de la Ciudad de Encarnación. Entonces, estamos un poco a la espera de algunas resoluciones o de repente alguna otra orientación en la parte jurídica de la Municipalidad de Encarnación para que podamos poner en práctica eso, pero hasta el momento no estamos exigiendo esa documentación. Hasta el momento estamos aguardando de repente algunas resoluciones, ya sea de la Agencia como también de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Encarnación. Existe el mecanismo, así como hoy día, por ejemplo, se exige un documento que anteriormente prácticamente se desconocía, los antecedentes de tránsito vial, por ejemplo, ¿verdad? Hoy día eso, hasta inclusive el contribuyente muchas veces ni siquiera se percata porque el municipio, la Municipalidad, da el mecanismo y el operario para que pueda realizar esos trámites, ¿verdad? Entonces, para tratar un poco de minimizar los trámites que debe hacer cada contribuyente. Entonces, eso se está cumpliendo. Cuando una persona viene a renovar su licencia de conducir, obviamente, se imprime un antecedente de cada ciudadano. Algunos sienten eso, saben, y otros ni siquiera no. La mayoría no están teniendo inconvenientes en ese sentido. Y, bueno, hay algunos otros aspectos que hoy día estamos implementando y actualizándonos todos, por sobre todo la exigencia que nos da la Agencia Nacional de Tránsito Vial también para cada municipio. Y, en este caso, Encarnación, como para muchos municipios, por ejemplo, es algo nuevo. La exigencia de la presentación de un certificado de conocimiento de primeros auxilios de detención de incendios, cosa que nosotros ya hemos hecho de tiempo atrás, eso, poniéndonos en práctica, poniéndonos en práctica, eso, y, bueno, hoy día actualizándonos todos los requerimientos que nos da a cada municipio también, por sobre todo. Bueno, entonces, el que no está cumpliendo con el deber alimentario correspondiente, entonces, ¿todavía puede sacar su licencia acá? Sí, señor, sí, señor, porque no estamos teniendo vigente todavía la presentación de ese documento, pero más adelante seguramente que vamos a ver cómo se presenta. Evidentemente, se está evaluando eso y, por el momento, no estamos exigiendo acá en la Municipalidad de Encarnación. Por el momento no se está exigiendo para dicho trámite, de lo cual están aguardando alguna autorización, teniendo en cuenta que hay municipios de otros puntos del país que ya están exigiendo para dicho trámite.